Hola mis amigos, en esta ocasión les traigo un video que sé que les interesará a muchísimas personas, porque es un tema muy prevalente en el mundo entero, se trata del sobrepeso, comer o no comer, he ahí la pregunta del millón. Pero antes quiero pedirte que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que sepas siempre que publico algún video, así como que me des un like o sea un pulgar hacia arriba si te ha gustado. Pues bien, comencemos por decirte que por la noche el cuerpo aprovecha para quemar grasas, que los carbohidratos son un macronutriente que se encuentra en gran cantidad en los alimentos. Alimentos como las pastas, la patata, el arroz, el pan, las frutas y que son una fuente energética principal. Es decir, nos dan la energía que necesitamos para realizar todas nuestras actividades diarias. Está claro que los carbohidratos engordan, sí, pero cuando son ingeridos en exceso. Ellos, por lo antes dicho, son imprescindibles para nuestro día a día. Pero no son para llenarse. Si quieres llenarte, hazlo con vegetales. Y si son verdes, mucho mejor. Toma mucho líquido en forma de jugos o zumos, pero con muy poco dulce. El caso es que te llenes, pero sin ingerir demasiados carbohidratos. Lo que no debemos hacer es eliminarlos completamente. Si hacemos esto, nuestro organismo va a activar un mecanismo llamado gluconeogénesis, mediante el cual tratará de obtener la energía que necesita. Obtenerla de otras fuentes principalmente de los músculos, causándonos así debilidad, cansancio fácil, atrofia muscular. Otro de los aspectos de suma importancia es el sueño. Se ha comprobado científicamente que el estrés de la vida moderna nos lleva al insomnio. Y cuando conciliamos el sueño, el mismo es muy superficial. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿por qué si hacemos dieta y ejercicios físicos hasta casi morir, no perdemos ni un solo gramo de peso? Ok, se debe en gran parte a que nosotros no tenemos un sueño reparador. Y es en esta etapa del sueño profundo donde se queman las calorías. Por último y muy importante, hay otro factor que aún está en estudio, y es lo siguiente. Cuando hacemos dietas extremas y ejercicios físicos demasiado fuertes, nuestro organismo se siente atacado, se siente agredido, está atravesando por una crisis. Y una de las medidas más comunes en las crisis es guardar agua y comida para no morirnos de sed ni de hambre. ¿Verdad? Pues bien, nuestro organismo hace lo mismo, pero lo que guarda es grasa. Todo lo que comemos se transforma en grasa. Así, nuestro organismo garantiza que la energía que necesitamos para seguir funcionando esté ahí. Y hasta aquí mis queridos amigos nuestro video de hoy. Si te ha gustado, lo ves interesante. Si has aprendido algo nuevo, házmelo saber en los comentarios. Así como también quiero que me digas de cuál enfermedad o trastorno te gustaría que tratara mi próximo video. Chao amigos, hasta la próxima. Chau.